Cordial saludo desde la Administración Municipal, el día de hoy, 26 de abril, se realizó el Día del Niño, no se podía pasar desapercibida esta importante fecha, donde se conmemora o donde se celebra y donde se da a conocer los derechos que como niños tienen, donde se resalta la importancia de los niños, que son el futuro de nuestro país y desde la Administración Municipal, encabezada por el ingeniero William Andrade, se celebró y se invitó a todos los niños desde las 2 de la tarde, cedo inicio, donde hubo show de magia, payasos, globofexia, rumbita, danzas, entregas de detalles para todos los niños asistentes, también se realizaron actividades donde los niños y sus padres podrían concursar por un detalle que fue entregado con mucho amor. La actividad se realizó desde el apoyo de la Coordinación de Casa Lúdica a cargo de Marisol Toro, desde la Coordinación de la Mesa de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, mi persona Angie Pavón, donde también hemos participado en actividades con la Mesa de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, donde también estuvimos compartiendo con ellos un pequeño detalle en cuanto a la celebración del Día del Niño y ante todo conmemorar y resaltar la importancia que ellos tienen para nosotros. También es importante la participación de Biblioteca Pública, Cocuyos también se articuló con este importante evento. Es importante reconocer las propuestas que los niños de la Mesa de Participación nos han realizado y donde el ingeniero William ya nos ha manifestado que muchas de estas propuestas ya vienen siendo gestionadas para que durante todo este periodo lleguen a un feliz término y algunas de estas ya están próximas para que tengan su cumplimiento. Feliz Día de los Niños en nombre de la Administración Municipal, los queremos mucho. Feliz Día de los Niños Feliz Día de los Niños Feliz Día de los Niños